que está colada de lava, que está descendiendo de una fisura que ha vuelto a... Te digo, parece un cielo encendido y es en realidad todo el fuego que está bajando de una montaña. Exacto. Si prestan atención hay algunos sectores donde está más oscura. La lava precisamente es la parte que se ha enfriado. La parte más roja tiene temperaturas de más de 1100 grados. Ahora ha vuelto a tener una gran actividad con un flujo de lava mucho menos viscoso. Mauricio, esta imagen muestra lo tremendo del tema por la cercanía con las casas. Vos fijate lo que es. Está bajando el fuego. El fuego y la... Bueno, la gente ya no, porque ya debe estar deshabitada, ¿no? Sí, esas zonas están... Evacuada, toda la zona. Dos kilómetros de la zona donde está la punta de la lava. Y ese fuego va a pasar por encima de esa casa, va a destruir absolutamente todo. Ese fuego arrasa con todas esas casas. Les recuerdo, para que se enfríe la lava, tiene que pasar alrededor de 4 a 6 años, por lo menos. ¿Seis años? Seis años es lo que va a tardar en enfriarse toda la lava. Y para que esas tierras vuelvan a ser productivas, van a pasar más de 100, 200 años. Fíjense, esto es lo que está sucediendo en este momento. La imagen de la derecha, que nos muestra una mayor actividad del volcán. Hay 5 grados de actividad volcánica. La que tiene la actividad volcánica que está dominando en este momento sobre la palma, es de segundo grado, actividad estramboliana. Pero la última boca que se ha abierto, tiene, lanza, emite lava con comportamiento similar a las erupciones de tipo hawaiana, donde la lava es menos viscosa, se desplaza a más velocidad. Por eso, ahora están diciendo que hay muchas más chances de que la lava llegue al mar. ¿Y qué significaría eso? Es un peligro, claro, Flor, porque cuando la lava llega al mar, en el choque térmico que se produce con la superficie del agua, está a unos 23, 24 grados de temperatura en esta época del año, lo que va a producir es una gran liberación de vapores que son altamente tóxicos a la atmósfera. Por eso también han evacuado gran parte de la costa, más allá de la zona que va a ser específicamente afectada por la lava, porque la probabilidad de que la emisión de gases tóxicos ponga en riesgo a la población es alta. Se ha destruido prácticamente el 50% de la población de plátanos, que es de donde surge la principal actividad comercial de la isla, sumado también a lo que está pasando con la actividad turística, que se ha visto bastante afectada en estos días. Mauricio, ¿pero queda alguien viviendo en la isla en este momento? Hay gente viviendo en la isla todavía, se han evacuado alrededor de unas 6.000 personas. Lo que pasa es que la zona de riesgo está bien delimitada a unos 2 kilómetros de donde se encuentra la lava. Ese es el cordón que ha establecido la gente de protección civil. Y recordemos que la gente está acostumbrada a convivir con el peligro, con el riesgo que representa un volcán. Las islas tienen su origen en erupciones volcánicas submarinas, se han ido generando y están acostumbrados a vivir con el peligro. Lo que pasa es que, por lo general, este tipo de actividad volcánica que han tenido es bastante tranquila. Permite que la gente se pueda evacuar de manera absolutamente segura, pero si alcanzan a ver, ahí se distinguen otras explosiones con lava, con lanzamiento de lava y gases tóxicos a la atmósfera. Esto va a seguir, no sabemos cuánto. En promedio, una erupción en las Islas Canarias dura alrededor de 25 a 30 días. No hay forma de saber, a ciencia sienta, cuándo este proceso va a terminar. ¡Gracias!